Hola gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ruth, qué gusto saludarlos. Estuve muy ausente porque miren, aquí en la casa todos estuvimos enfermos. Yo duré mucho con tos, con gripe, ahorita ya me siento mucho mejor. Ayer todavía dormí mucho en la tarde y de hecho hasta le comentaba eso a mi esposo. Digo, es que me desespera que hago algo y me da sueño y me duermo, no sé si era por los antigripales o qué. Pero bueno, hoy quiero empezar con otra actitud totalmente diferente. Mi niña toda la semana no fue a la escuela, hoy ya regresó a clases. Y miren, hoy ya limpié toda mi casita, ya por fin siento esa tranquilidad y esa paz. Ahorita les voy a enseñar, ya no grabé porque ahorita a las 11 van a venir a hacer mantenimiento del clima. Entonces, este, me quise apurar lo más, lo más rápido posible para poder terminar antes de las 11. Y bueno, déjenme les muestro cómo ya limpié todo. Miren, estamos aquí en mi recámara. Ya barrí, trapié, bueno, barrimos desde ayer. Mi esposo me ayudó a barrer toda la parte de abajo y yo arriba ya sacudí todo. Y este clima nos empezó a dar, ahorita está súper bien, pero una noche enfrió muy poquito. Y pues mejor hablamos para que les dieran el mantenimiento. Miren, ya lavé ropa, ya la quité, más al ratito la voy a doblar. Ya acomodé todo el cuarto de la niña. Ya limpié este, hoy sí quité el polvo de toda la cómoda porque toda la semana no lo había hecho y ya lavé el baño. Bien lavadito el baño, pero quité la cortina, entonces la tengo remojando, ahorita la voy a tallar. Y bueno, aquí arriba, aquí arriba ya dejé apagado el clima porque pues es el que le van a darle mantenimiento. Mi gordita. Ya tengo todo bien, bien limpiecito. De verdad, créanme que fue una semana donde no había podido mantener así tan limpio. Este, estuve lavando muy seguido las colchas y las sábanas, ya limpié aquí todo. Este, era lo que lavaba casi cada tercer día. Ropa, las sábanas y todo eso, porque pues no sé, siento que cuando uno trae gripa o tos, me gusta estar lavando muy, muy seguido las colchas. Entonces fue lo que estuve haciendo. Y bueno, quise saludarlos ahorita, grabarles, pues primero para que supieran por qué estuve tan ausente estos días. Y también porque miren, hoy voy a cocinar algo que nunca he hecho, pero que lo he probado y me gusta mucho. Son unas tostadas de pata de res. De hecho, ahorita que fuimos a dejar a la niña a la escuela, ya mi papi me llevó a la carnicería. Ya compré la patita, ahorita la voy a cocer. Y también invité a comer a mis papás, porque eso le gusta mucho a mi mamá. Entonces nunca lo he hecho, pero espero que me quede muy rico. Y pues si gustan verlo, aquí ahorita se quedan conmigo para mostrarles la receta. Un abrazo, los quiero mucho y espero se queden al final del video. Y bueno, miren, lo primero que vamos a hacer es poner a cocer esta patita de res. Yo compré dos patitas, porque la verdad, como nunca había hecho, no sabía si iba a mermar mucho. Les puse sal, dos cucharadas de sal, como cuatro o cinco hojas de laurel y una cucharadita de pimienta negra molida. Aproximadamente aquí yo voy a cocer estas dos patitas, que pesaron más de 2,8 kilos. Estoy desinfectando la lechuga y también voy a poner a descongelar estos frijoles. Miren, yo cuando cozo frijoles, cozo todo el kilo y los congelo y ya así los voy descongelando cuando los vaya usando. Y también esta vez conseguí cueritos, a mí la verdad me encantan así los cueritos curtidos. Y pues los vacié con unos chilitos en vinagre y rellené más el trastecito del vinagre que faltó. Y miren, cuando yo hago tostadas aquí para la casa, me gusta mucho yo freír la tortilla. Me encanta mucho más el sabor de la tostada así hecha por mí, que comprar las tostadas que venden en la tienda. Yo solamente las frío en aceite y también en poquita manteca. Las estoy aplanando muy bien para que queden así, totalmente lisitas o planitas y sean fáciles de comer. Y ahora miren, en un traste voy a poner aquí, yo tengo un cuarto de cebolla y medio chile jalapeño sin semillas. Yo no quiero que el curtido de la patita de res quede picoso, porque ni mis papás ni yo comemos tanto chile. Si tú quieres que quede así picosita, le puedes poner chile serrano o chile habanero. Yo solamente le puse chile jalapeño, sal, vinagre de manzana o puede ser blanco. Y como yo no tenía orégano molido, pues lo pasé por un colador para que quedara así bien, bien finito. Y eso lo vamos a dejar ahí mínimo 20 minutos. Ya puse la patita media hora y miren, empecé a partirla, pero como no se desprendía muy bien del hueso, la regresé por 10 minutos más. Y ya cuando estuvo toda muy, muy bien cocidita, entonces ya la puse ahí en el vinagre y ahí la dejamos marinando media hora, 30 minutos, para que agarrara ese rico sabor. Yo nunca las había preparado, así que estuve buscando aquí en YouTube cómo se preparan. Hace mucho las había comido aquí en Tampico, que yo sepa solo las venden en Sambors. Pero miren, según las recetas que vi en YouTube, se pone así una camita ligera de frijoles bien moliditos abajo. Lechuga, la patita de res curtida, que la verdad la probábamos así solita y estaba riquísima. Súper, súper rica quedó. Le pusimos aguacate. Y le puedes poner arriba el queso de tu preferencia. Panela, queso seco. Aquí en Tampico es muy común usar el queso fresco y fue el que le pusimos. Quedaron buenísimas y ya solamente las servimos. Cada quien le puso crema y salsa a su gusto. Y recomiendo que las hagan. Y miren, al otro día, como pues ya tenía muchos ingredientes y la verdad es que me quedó aguacate y no quería que desperdiciarlo porque aquí el aguacate está carísimo. Está a 140 pesos el kilo. Entonces al otro día, mi esposo dijo que comiéramos otra vez tostadas, pero ya esta vez no las hice de patita de res. Las hice así tostadas normales como son las que siempre preparo yo. Que es con carne deshebrada. Y miren, muchos primeros ponen la lechuga, otros primero la carne. Entonces por eso preparé tres y tres, así de diferente manera. Que son exactamente los mismos ingredientes, solo en otro orden. Pero a mí este es de mis platillos mexicanos favoritos. Las tostadas. Y yo no tuve ya tiempo. Se me hizo muy tarde este día. Ya llegó mi esposo también tarde y teníamos que salir. Pero si hubiera tenido más chancecita, o ustedes háganlo, rayenle una zanahoria junto con la lechuga y también le da un sabor delicioso. Entonces ya le puse. A nosotros nos gusta con bastante tomate, cebolla, su aguacate que no podía faltar. Y pues el queso. Ay, de verdad quedaron riquísimas. Y pues aquí como yo ya tenía las tostadas hechas, los frijolitos refritos y todo eso. Bueno, pues ya fue mucho más práctico hacerlas este día. Y pues es una comida que nos gusta mucho aquí en la casa. También quedaron muy ricas. Estas son las tostadas que siempre preparo. Las de la patita de res fue la primera vez que las hice. Y bueno, al otro día volvimos a comer tostadas de estas. Y pues ya, aquí cada quien le puso los cueritos a su gusto, la crema y la salsa. Es una comida muy práctica que te saca de cualquier apuro. Y bueno, aquí de verdad a nosotros nos encanta. Buenas noches, son las 8.25 de la noche. Ahorita les dejé de grabar cuando comimos tostadas. Y la verdad ya no tenía pensado grabar ahorita. Pero porque este, comimos súper tarde. Mi esposo llegó ya casi a las 5. Después salimos corriendo porque teníamos que ir a una tienda. Que nos cerraban a las 6. Miren nada más con qué cara me fui. Que no alcancé a maquillarme ni nada. Y después de ahí fuimos a que le graduaran unos lentes a mi chaparrita. Es una parte de que voy a utilizar el dinero de mi primer pago de YouTube. Para graduarle unos lentes a mi chiquita. Y bueno, miren. Casi siempre les grabo y les digo que pues que la casa no amanece sucia, ¿verdad? Pero pues la casa sí se ensucia. Y se ensucia pues bastante. Ahorita les quiero enseñar cómo está la casa. Ahorita ando cansada. Pero no me gusta dejar la casa así por las noches. Entonces quiero enseñarles cómo está. Y una pequeña rutina de limpieza aquí en la planta baja de la casa. Para que no quede así para el día de mañana. Déjenles muestro. Bueno. Vean nada más cómo está la mesa. Aquí solo llegué. Puse mi bolsa. Saqué esta cajita porque andaba buscando unos papeles. Mi chaparrita. Que también está haciendo la tarea. Como llegó de la escuela. Hoy le tocó deportes. Llegó cansada y todo. Bueno, la dejé descansar. Y ahorita ya está terminando su tarea. La mochila de trabajo de mi esposo. Y vean nada más. Cómo queda la casa. Hoy mi niña como le tocó deportes. Lleva doble playerita. Allá se cambia. También va a ser tarea de ese libro. Y miren cómo está la cocina. Solamente alcancé a lavar esa olla de presión. Antes de que llegara mi esposo. Y pues antes de irnos a la tienda. Guardé todo lo que es frijoles, carne. Todo lo que quedó ahí la lechuga. Aquí me quedaron tostadas. Y ahorita como pasó la basura. Ya también saqué la basura. De una vez pelé la papaya y la piqué. Eso es lo que ahorita vamos a cenar. Entonces pues vamos a ponernos manos a la obra. Porque no me gusta dejar así la casa. Miren aquí hay botas del trabajo de mi esposo. Medicina que se está tomando él. Y pues bueno vamos a ponernos en acción. Y bueno miren siempre después de comer. Yo procuro pues mínimo levantar los platos de la mesa. Y dejar la mesa limpia. Pero hoy la verdad es que salimos a las prisas de la casa. Teníamos que llegar a esa tienda. Nos fuimos de aquí al 20 para las 6. Pero lo bueno que sí alcanzamos a llegar. En los próximos videos van a ver que fuimos a comprar. Son cosas así sencillitas. Como fue una pintura en aerosol. Y otras tablitas de madera. Que vamos a estar ocupando aquí en la casa. Y bueno ya estoy checándole la tarea a la niña. Para guardar después sus libros. Y ahorita también ella me va a ayudar a subir todas esas cosas. Miren ahí se las empiezo a poner. En la cómoda abajo de la tele. Y ya esas son las cosas que ella tiene que subir para arriba. Y siempre lo primero que me gusta limpiar es la mesa. Y la verdad es que por ejemplo siempre antes de recoger a la niña en la escuela. En la mañana yo limpio muy bien. Pero esta si es una rutina que hago todas todas las noches. Me aseguro de no dejar trastes sucios. De dejar la mesa bien limpia. Y limpio las dos mesas. Con limpiador de vidrios. Para que ya queden bien limpiecitas para mañana. Y aquí le dejo todas las cosas que se lleva mi esposo a su trabajo. Su cartera y eso. Ya voy a guardar la papaya. Les comentaba que hoy como pasó la basura. Antes de ponerme a limpiar y todo. Quise pelar muy bien la papaya para de una vez tirar las cascaritas. Bueno voy a guardar los frijoles. Guardar toda la comida que está aquí. Y entonces ahora si ponernos en acción. A lavar los trastes. Primero guardo los trastes limpios. Voy a guardar esas tostadas. Y ahora si lavamos todo muy bien. Y la verdad es que tener esta rutina de noche. O sea aunque ande muy cansada. O aunque a veces sea muy tarde. Que llegamos. Que tenemos visitas. Y lo esté haciendo ya muy noche lavando los trastes. Es algo que siempre siempre me gusta hacer. Por ejemplo esta semana que me sentí mal. Que no estuve trapeando tan seguido. Ni quitando el polvo. Pero por ejemplo todas las noches si. Lo que es lavar trastes. Limpiar las mesas. Siempre siempre me aseguro. De dejar la casa así. La cocina limpia. Y pues el área de sala. Comedor y todo eso. Pues lo que se pueda ordenada. Porque levantarme en la mañana. Y ya ver que está así despejadito. Limpio. Pues ya. Hace que me sienta bien. No que despertarme. Y tener tanto trabajo que hacer. Y luego todavía con la rutina diaria. Bueno no. Entonces si. Hacer esto todas todas las noches. Es algo que me gusta hacerlo. Y pues ayuda a mantener limpia la casa. Y miren como ya iban a ser las nueve. Pues ya era hora de cenar. Y pues esta fue nuestra cena. Solamente cenamos papaya. Así picada. Estaba muy rica la verdad. Y pues con yogur. Aquí les estoy sirviendo a mi esposo y a mi niña. Después mi niña me pidió solamente yogur así solito en una tacita. Pero pues bueno. Esa fue nuestra cena. Porque la verdad como hoy comimos ya tarde. Ya eran casi las cinco. Pues ya. Cenamos algo mucho más ligerito. Y pues ya solamente. Ya estoy terminando. Solamente me faltaba de lavar estos sartenes. Y lo que ya. Los trastecitos que quedó. De ahorita de la cena de la frutita. Y ahora miren ya. Casi por último. Con agua y jabón y una fibra. Pues lavo muy bien la encimera. La seco. Y pues hoy. Casi no utilicé la estufa. Solamente calenté los frijolitos. Así que. No la tenía muy sucia. Pero bueno. Me aseguro de que no quede ningún residuo ahí. Y pues ya por último. A guardar los trastes. Se escurrieron ya un buen ratito. Casi están secos. Pero. Ya me aseguro de secarlos muy bien. Y ya empiezo a guardar todo. Para que ya quede el escurrido. Totalmente despejado. Y ya una buena talladita a la tarja. Y ahora que ya no hay trastes. Y terminamos con la cocina. Y bueno miren. Por ejemplo. Ayer me tocó trapear toda la casa. Pero hoy siempre. Antes de recoger a mi niña a la escuela. Dejo todo limpio. Y le di una muy buena barrida a toda la casa. Y vean ahorita en la tarde. Solamente. Pues lo que metimos con los zapatos. Que llegó mi esposo del trabajo y todo. Le vuelvo a dar una barrida en las noches. Y siempre siempre sale así. Este. Polvo pelusa. Y pues bueno. Esto lo hago rapidísimo. Y me encanta barrer todas las noches. Ya al terminar de limitar aquí abajo. Y finalmente terminamos. Ya la cocina. Estufa. La encimera. Los trastecitos guardados. Todo limpio. Y ya. Vean nada más que tranquilidad. Y así quedó ya. La casa limpia. El piso limpio. A la gordita. Ya mira. La mesa limpia. Y ya todo. Ahora sí. A descansar tranquilamente. Y bueno gente bonita. Me despido. Ahorita ya estoy aquí en el cuarto de mi niña. Porque ya ella ya se metió a bañar. Y ya yo vengo. Le saco su pijamita. Y también. Siempre me gusta dejarle listo. Desde un día antes. El uniforme. Para en la mañana no estar batallando. Y pues ya. Su mochila y todo quedó listo. Y ya mañana. No verme tan a las prisas. Por la mañana. Pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por quedarte este video. Espero que te haya gustado mucho. Y nos vemos pronto en un próximo video. Que tengas un buenísimo día. Bye. Adieu. Ayuda, Gracias por ver el video.